Si queréis comprar monedas para montaros vuestros equipazos, tenéis aquí abajo en la descripción una página muy 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 barata y además con el código DIEGO os hacen un 8% de descuento. ¿Qué más queréis? ¡Dentro vídeo! Antes de empezar el vídeo quería advertiros de que el audio que vais a escuchar al principio del vídeo y mientras vaya haciendo el full draft va a ser malo, no, lo siguiente, va a ser muy malo. ¿Por qué? Porque el ordenador en vez de cogerme el micro este para hablar me ha cogido el sonido de la cámara y se escucha como distorsionado, como si estuviera en otra habitación, se escucha fatal, ¿vale? Entonces disculpadme por eso, pero tranquilos que luego cuando pase el partido lo que voy a hacer es poner mi voz en diferido, ¿vale? En vez de grabarme a mí en 2.0 como normalmente, lo que haréis será grabarme en diferido, ¿vale? Y al final lo grabaré ahora cantando las palabras que dije en el vídeo, lo que pasa es que ahora ya cogiéndome el audio del micro. Disculpadme, pero así el ordenador que me ha troleado de mala manera. ¿Quieres salir? Chicos, en el vídeo de hoy vamos a intentar conseguir un nuevo reto, un nuevo challenge. Consiste en los Movember, ¿cómo que en los Movember? Vamos a ir a Food Draft, vamos a participar por 15.000 monedas, que por cierto puede salir por ahí Roberto Carlos, Pelé, participamos por 15.000 monedas. Y el reto consiste en intentar conseguir las 11 posiciones del 11 titular de Movember. Sé que es prácticamente, prácticamente imposible, a lo mejor es un 99% imposible. Pero lo que vamos a intentar es que por lo menos tengamos uno por línea, o sea, uno en la portería, uno en la defensa, uno en el medio, uno en el delantero. No sé si es el objetivo, ¿vale? Porque sí que es verdad que el full Movember va a ser muy difícil, pero lo vamos a intentar. Vamos a usar esta formación, que yo creo que con esta puede salir algo bueno. Bueno, por ejemplo, para empezar, un Lacassette, un Ibra, un... ¡Ojo! Un Crespo. Nos sale Bale, nos sale Messi, nos sale Crespo. Ya empezamos con las dudas. Vamos a probar este Crespo, es que tiene una pintaza. Mirad que a mí Bale me... para mí Bale es de los mejores. Y Messi para mí es el mejor del mundo, pero... Es que Crespo... Pero bueno, no nos ha salido aquí, pues... Venga, por aquí. Vamos a ver qué nos sale por aquí. Vamos a ver, un Movember ya. Un Movember ya. Ni Cristiano, ni Leyenda, ni Movember, ni... Mierda que lo ponga. Y por aquí en el medio... Y por aquí en el medio... Nada, tampoco. Venga, Movember, te estoy esperando, majete. Nada, que no sale. Bueno, me voy a coger aquí a Renato, que tiene una pintaza este año. Venga, bonito, venga, bonito. Sácamelo tú tan bonito, Movember, Movember. Uff, pensaba que era yo, ¿era no? Unif, Bonucci. ¿Pero qué pasa? ¿Que están en peligro de extinción o algo? ¿O qué pasa? Pues en el once titular no tenemos nada. O sea, no tenemos ni un Movember, ni uno solo. Vamos a ver si mejora aquí la cosa en el banquillo un poco, aunque sea. Se parecen, pero no son. Movember, estás ahí. Uy, De Bruyne, cuidado, cuidado con De Bruyne. Ya tenemos dos ifs, tenemos a Bonucci y tenemos a De Bruyne. Y Crespo arriba. Por lo menos vamos a jugar luego con este equipo y por lo menos tenemos cosas que ver. Tenemos cosas que probar. Ya solo falta un Movember, solo falta un Movember. Tenemos dos ifs. ¡Oh! Bueno, 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 cuidado. Cuidado que nos sale Robben y nos sale Alexis Sánchez. Vamos a ver porque aquí, uff, difícil decisión a quién coger. A ver si a Robben o Alexis, casi Alexis, Alexis Sánchez. ¿Por qué? Por mis suscriptores chilenos. Ya está. Bueno, lo tonto, lo tonto. No hemos hecho el full Movember este, pero tenemos un equipazo ahora para jugar que va a ser bonito. Movember, Movember. ¿Dónde está? ¡Oh, Messi, Messi, cuidado! Ay, pensaba que venía algo gordo. Cuidado, cuidado, Agüero, cuidado, Agüero, aquí que nos puede acabar de hacer el tridente. El tridente ahí de argentinos con Agüero. Lo que pasa es que quitaríamos de ahí a Alexis, Walker por aquí. Nada, ya tenemos ahí a Debussy. Ah, ¿a quién pillamos? Venga, Agüero, Agüero, va. Vamos a pillar a Agüero a ver si nos sube la química. No, no sube la química, en serio. Pero si nos ha destrozado el link ahí con... Ay, de verdad, de verdad. O sea, ¿cómo un este que hace naranja ahí con Crespo nos puede hacer la misma química que poner a un tío que nos hace el verde con Crespo? No lo entiendo. Ojo, poniendo aquí a Manquillo nos hace 14 de química. Madre mía, esto no lo había visto ya. Venga, aquí en última posición. Vamos a ver si nos sale aquí algo pepino. ¡Oh, Cristiano! ¿Veis? ¡Uy, madre mía! ¿Dónde están los Movember? ¿Dónde están los mostachos estos, los bigotazos? ¡Ojo! Acabo de verlo claro. O sea, Cristiano es portugués. Renato es portugués. Y Coques de la Santander y Cristiano es de la Santander. Y con la leyenda nos hace todos verdes. Lo siento, Bale. Mira que prefiero a Bale mil veces antes que a Cristiano. Pero es que a Cristiano nos hace más 8 de química poniéndolo ahí. O sea, yo creo que tenemos un auténtico equipazo, chicos. Bueno, chicos, pues esto es lo mejor que he podido hacer. No pasamos de 93 de química a 86 de valoración, que está bastante bien. Y fijaos cómo son las cosas. Hemos venido a intentar hacer un reto que era imposible. Ya digo, imposible tener 11 Movember de esos, 11 bigotazos. Pero bueno, nos vamos con un auténtico equipazo. Como es Cristiano, Messi, Crespo, Arriba. Por detrás Renato, Coque y Debrun. Quizás Coque es el que falla ahí. No por la vida real, sino porque en el FIFA Coque no está del todo bien hecho. Sí que es verdad que podría poner por aquí a otro, pero nos bajaría la química. No sé, lo sé, está probando todos y nos baja todo la química. Ojo, Bericho nos hace 96 de química. Nos suma 3. Este también 3. Este nada. Este 1. Y este 3 también. Vale, pues cogemos al Totobicho. Bueno chicos, pues como estáis viéndome he cansado ya del SIDA ese de audio. Aquí os estoy enseñando el equipo contra el que me tocaba jugar. Perdón, ya digo, ya he dicho al principio que perdón por el audio, pero me ha troleado el ordenador. Bueno, nada más empezar el partido, el chaval le da al estar para hacer cambios. Imagino que él también tendría que quitar ahí a la delanterasa que tenía. Quitar los olornos brillantes. Yo aprovechaba para sacar a Diomaría, poner Renato ahí atrás. Sacar a Bonucci también y quitar a Manquillo. Empezamos ya el partido en una ocasión con Renato. Uy, Renato, perdón. Con Crespo, balón para Cristiano que le hace bicicleta. Se va Cristiano, se va Cristiano. La cruza. Me hace un parado en el portero, pero aparece Crespo. Para poner el 1-0 en el minuto 3 de partido. Empezamos bien, empezamos rápido marcando con Crespo. Siguiente jugada. La coge el mismo, la leyenda. Crespo para Messi. Ya está. 2-0, minuto 26. Es muy fácil jugar con una leyenda. Jugar con Messi al lado. Jugar con Cristiano es extremadamente fácil, chicos. Bueno, aquí fijaos al bus que pasa ahí. Se cae ahí Renato con mi jugador, lo que provoca que ya ya Ture avance. Se la dé a Luis Suárez y me marque el 2-1. Un buen gol, la verdad, de mi rival. Precedido de la mierda esa de bus que pasó ahí en el mediocampo entre mis dos jugadores. 2-1 se acercaba a mi rival, pero para eso tenemos a Cristiano, ¿no? Para que según reciba, casi sin mirar ni nada, la ponga pegada al palo y ya está. Es que lo he dicho antes, es muy fácil con Cristiano. Siguiente jugada, De Bruyne. Recuperábamos un balón en el mediocampo, veíamos a Messi solo. ¿Y Messi qué va a hacer? Pues picadita. 4-1, minuto 39. Y mi rival, en este caso, que no iba a aguantar la presión, le iba a dar al estar. Imaginaos lo que va a pasar, ¿no? Ahí en directo, según lo estaba comentando, estaba haciendo yo el 3-2-1 y la clavé. Pero claro, con el audio este de mierda no lo pudisteis ver. Es que debería estar prohibido jugar con este equipo, de verdad. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dejar un pedazo de like, que os agradece un montón. Suscribíos en los que aún no lo estéis, comentad qué os ha parecido. Y recuerda, que nos vemos mañana con otro vídeo más. ¡Adiós!